¿Qué tal mi gente? Buenos días, aquí andamos ya alistándonos porque vamos a ir hoy, aquí andan los compadres Dulux y Rogelio aquí en Houston, entonces pues los vamos a ir a conocer, va a haber un meet and greet en una tienda que se llama Rock and Jeans, Rock and Bull and Jeans, algo así, y los vamos a ir a conocer, mi cuñada fue la que los conoció primero y por ahí empezamos a ver sus videos y pues bueno ahora ya todos estamos ahí como implicados con ellos y entonces pues obviamente cuando mi cuñada se te lo que iba a ir aquí en Houston, pues no iba a pasar la oportunidad de ir a conocerlos, así que vamos, estamos alistándonos ya porque va a ser hasta allá, hasta el centro, estamos un poquito más a las orillas, estamos como una hora así que andamos aquí alistándonos y para empezar a prepararnos para agarrar camino, ensayunar algo y pues bueno, unos ratitos tenemos saliendo para allá así que vamos a ver cómo va todo hoy. Vamos a darnos una manita de gato, que gato digo, de gato de león. Música Música Bastante mousse para quemarle. Me dicen picuada porque todavía no sufre mousse, pero de verdad que mi cabello no vive sin él. Sin hecho esto voy a aparecerle aún al rato A mi es que discúlpenme Yo si les voy a quedar a beber los tips de belleza La verdad es que no soy muy buena en esto Siempre trato de Maquillarme lo mejor que puedo A lo que se y trato de poner mi mejor esfuerzo Pero Yo si la verdad no soy buena para estos temas Ya se Estaba siendo mujer Y no saber tips de maquillaje Yo soy desde 0.01% Pero Se hace lo que se puede Para verse menos fea Hay que Hay que ponerse un mejor esfuerzo Bueno Tal como no se los comenté No soy una experta Pero Creo que si quedó mejor ya que al inicio Yo creo que si hacíamos la comparación Ya Si ya das el gatazo Comence algo ¿Qué le pidieron? Ya todo lleno de lobió Dime 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 ¿Qué pasó? Ya llegamos, vamos a ir a ver a los compadres, a Iván de en vivo y todo el pedo, que estar bueno esto. Aquí nos llama Rockin' Boots y Jeans, sí que está toda la francia aquí, todas las botas, sillas de caballos, de micheladas ahí, la fila para entrar a verlos, y por el que decidimos pasos, hasta donde estés, y aunque me den lo que les cuento, y por el que eso me acabó, ni tu sueño. Y hoy se casó el Wink, la coche. No pases por esa banca, y ahí me hiere el recuerdo, me estoy rodeando heredas, no pases porque me muero. No pases por esa banca, y ahí me hiere el recuerdo. Y ya llegue a los compadres, nos piden conocer a los compadres, tus Lulux. Saludos Aquí andamos, saludos Gracias que nos vinieron a visitar a Houston